buenas noches aquí desde mi centro de operaciones para enseñaros el invento he cogido con unas bridas el trípode a unos viejos prismáticos y me he puesto aquí a hacer experimentos bueno este es mi centro operaciones desde aquí es donde yo edito y me comunico con vosotros mi casa rico mi pantalla la máquina está la montello hace cinco años aproximadamente pero todavía todavía tiene todavía de sí como un arbolito de navidad todavía unas lucecitas y bueno he montado toda esta historieta para ver si podía sacar unas buenas imágenes de la luna porque hay luna llena está preciosa y desde aquí de mi habitación se ve y entonces pues me he dedicado a preparar los prismáticos con el trípode que no corresponden pero con las ruedas lo he apañado bien y estas son las imágenes que tomé con ellas os dejo y y y y y y y y y